Muy buenas a todos, socios, que tal, como estamos, buenas chicos, hoy os traigo por aquí el partidazo de la jornada de la liga filipina Que como ya sabéis, bueno, comenzó un poquito más tarde que la liga de indonesia, por lo cual tenemos dos semanas más de liga filipina Filipina, actualmente la mejor del mundo, hay que decirlo desde un punto de vista objetivo, por cierto voy a encender la luz Desde un punto de vista objetivo, ahora mismo la liga y los equipos de Filipina y los jugadores de Filipina son los mejores del mundo Y lo siento, pero hay que decirlo, Mundial 4 lo gana Echo Filipino, Mundial 3 lo gana Blacklist Filipino, Mundial 2 lo gana Bren Esports Filipino, actual top 1 de la liga Así que bueno, tenemos una liga con 3 ganadores de Mundiales de Mobile Legends y hoy tenemos por aquí un partidazo de la hostia Tenemos a Onyx Filipinas, para el que no lo sepa, Onyx tiene equipo en Filipinas, contra Blacklist ex campeón mundial del M3, ¿vale? Así que bueno, esto es lo que traemos hoy por aquí chicos, un auténtico partidazo, Blacklist se la juega al 1000% con este partido Bueno, lo que se juega es un buen puesto en los playoffs, este split no ha sido el mejor split para Blacklist, ellos mismos lo saben No son, de hecho creo que ni siquiera son ahora mismo, no son ni siquiera terceros de liga, ahora mismo tercero de liga si no me equivoco es Onyx Y creo que Blacklist anda en quinto puesto, una cosa así, vaya, está en una situación bastante crítica Es difícil, a ver, es muy difícil que se descuelgue de los playoffs, pero eso sí Si la lía se puede llegar a descolgar y además no solamente eso, sino que quedar por debajo de un tercer puesto cuando Blacklist viene siendo el god de la liga Pues coño, quedar en un tercer puesto es malo, igualmente quedar en un tercer puesto es muy importante por el tema de los playoffs Que bueno, si no sabéis como funcionan los playoffs, pues bueno, cuando dentro de poco sean los playoffs de Indonesia Que son el... empiezan el día 5 de abril, si no mal recuerdo Que es el miércoles que viene, os explico un poquito porque es tan importante tener buena posición en playoffs, ¿vale? O sea, es muy importante, es mucho más importante de lo que parece el tener una buena posición en playoffs Que te permita pues te dar posibilidades para llegar al final, y para eso pues hay que ganar chicos, para eso hay que ganar Y ojito, espérate que tenemos intento de cazada bajo, Eduard que lo intentaba, pero ese Arlott aguantaba como un auténtico mostrenco Que por cierto, ¿qué lleva el Arlott? Me gustaría verlo Vale, lleva los emblemas de defensa normal Ok, pues nada, van a empezar la tortuga, Eduard, 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 ojito a Eduard Que tira los puntos vitales, se puede escapar, tira el Venganza, pero termina matando Ryota igualmente Waze, que ya había empezado la tortuga, ahora mismo se encuentra en situación en la que está con un jugador menos Y la verdad ha hecho... ha hecho Waze lo más inteligente que se podía hacer, que era pues... Reiniciar la tortuga, lo más inteligente que puedes hacer, estás con un jugador menos Ahora apenas va a volver Eduard, así que ahora sí te lo puedes replantear el objetivo o intentar hacerlo Eso sí, en medio, ojo, el castañazo de un Maivirusa, termina bloqueando con un muero, termina robando la tortuga Sensei Vamos a ver, entra en los cuadrilatras de la muerte, se muere Ryota Y bueno, kill por tortuga, sí, prácticamente es lo que tenemos Kill por tortuga, pero no olvidemos que claro, Onika ha sacado un alquil antes, así que... Y además la primera sangre que es... de las dos la que más suelo va a dar Y bueno, esto termina siendo 1 a 1, pero tortuguita para Oric, que la van a aprovechar muy bien Nada más, que comiencen las vainas bacanutas Porque arriba no hemos tenido acción, es lo que suele pasar Los tiradores siempre, por lo general, van a estar en plan de... Bueno chicos, nos tomamos un café mientras llega el minuto 10 Sí, suele ser así con los ADCs, es la realidad Cafelito para el pito Bueno, continuamos De momento Onik Filipinas, que parece ir bien, parece ir sólido Pero ya sabéis, Blacklist es Blacklist, así que... Papá Blacklist hay que respetarlo porque en cualquier momento Te vuelve a explicar porque ha sido... Porque ha sido campeón mundial y actual bicampeón Bueno, que bicampeón, coño, subcampeón, bicampeón, decía yo Subcampeón mundial Y a ver cómo lo aprovechan Bien Vamos a ver el Grok que tira hacia arriba, el Grok tira hacia arriba Nada, se echa hacia atrás Eh... la Lolita, la Lolita, la Lolita Pueden pillar a Venus, pueden pillar a Venus Pues no, pues no pilla a nadie ¡Ojo! Espérate, le mete el muro delante Aunque, sí, puede tirar el flicker o puede tirar la primera Pero bueno, le fuerza en el flicker Por el otro lado tenemos a Ryota que va a tener que aguantar Contra Eduard con esa Joy, bastante por culera Wise que se mete con todo No sé si se la ha robado Se la ha robado, creo que sí se la ha robado Wise Jugaría que se la ha robado Wise En cualquiera de los casos la diferencia de oro es Bastante pequeña la diferencia de oro Y bueno, yo creo que no es suficiente para... No es suficiente para ser muy destacable, ¿no? No es suficiente para dar una ventaja absoluta a cualquiera de los equipos De hecho es más, Onic tenía casi 300 de oro de diferencia Y ahora ya no tanto, ¿no? Bueno, lo veremos en la próxima tortuga Vamos a ver cómo le sale Jue que está metiendo por ahí un poquito de pokeo con esa He metido el cuadrito de la muerte Va a llegar Venus por la espalda Le bloquean Termina sacando la tortuga de nuevo Sensui Termina sacando la tortuga de nuevo Onic Filipinas Se tiran con todo hacia la espalda A ver si le consiguen cazar a Super Fringe En vez de Super Fringe En vez de Super Fringe Es Super Fringe Pues bueno Eh... Nada más De momento termina siendo Jugada favorable Para el equipito de... Eh... Para el equipito de Onic Filipinas Y vamos a ver si... Si son capaces de mantener la... La... La ventaja Pero joder tú Que le hayan ganado dos retribuciones a Weiss Que me acuerdo yo que a Weiss en el mundial No le ganaba nadie Eh... Las retribuciones O sea... Era una auténtica... Era una auténtica locura O sea, no le ganaba nadie a Weiss Tú O sea, es que nadie le ganaba a Weiss Las... Las retribuciones Y bueno Joder, ahora se la están ganando aquí Pero claro Esto es la liga filipina Chicos Aquí el nivel es altísimo de cojones Bueno, Ryota de momento pega ahí un golpecito No, no, no Ojito Weiss Quiere entrar por la espalda Quiere cazar a Sensui No, no va a cazar a Sensui ¡Tenemos pausa técnica! ¡Pausa técnica! ¡Pausa técnica! Pues bueno Vamos a adelantar un poquito Hasta que termine la pausa técnica Y a ver que nos encontramos A ver... Bueno, muevo por aquí Vale Aquí ya más o menos Debería de terminar La pausa técnica Y en efecto Aquí estamos Ya terminamos la pausa técnica Let's fucking go Pues nada Vamos a ver a Owl por aquí Que por cierto Owl es el sustituto de Ohef Para el que no lo conozca mucho Para el que no sepa mucho sobre Blacklist El tirador por excelencia del equipo Siempre ha sido Ohef Pero bueno Ahora mismo es Owl Me imagino que le habrá sustituido Ohef La verdad es que llevaba ya Dos temporadas súper duras Y bueno, pues ya está Si quería descansar un poquito Pues que descansa un poquito Aunque bueno No sé si se ha movido de equipo También lo puedes revisar Luego Luego lo revisaré Si se ha movido Si se ha movido de equipo Si ha ido de otro equipo Lo que sea Luego lo reviso Pero bueno Lo que sí me parece más relevante Es lo de Haji por ejemplo Uy, lo ha intentado Edward ahí Robarle Eh, lo que sí me parece más interesante Es el caso de Haji, ¿no? Que para quien no sepa quién es Haji Haji es el Es el Era el mid laner de De Blacklist En el mundial Y Haji por ejemplo A mí Haji me parecía una A mí Haji me parecía una pieza Absolutamente fundamental Increíblemente fundamental Ojo Que comienzan los putados Le va a tratar de meter En el cuadrito de la muerte Y voy a ver quién le lleva La tortuga La tortuga La tortuga Te muere el Grok Se va a morir también La tortuga Pero a favor del equipo De Filipinas De Onyx Y vamos a ver Onyx Menos, 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 menos Que quiere echarse hacia adelante Y bueno También ha sido una kill Para los chicos de Blacklist Pero otra tortuga más Para Onyx Filipinas Bien Pues bueno Eh, la cosa se complica Un poquito Eh, ojo Oul, 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 Oul Que intenta meterle Con todo hacia adelante Aunque no ha querido Pegar la riota Ya que Debajo de torre Te puede meter un combo de DC Y no te mueves Y te termina matando la torre Bueno Whatever Vamos a ver chicos Ojito y Eh, joder Y va a hacer nada 500 de hora arriba Onyx Filipinas Y ahora mismo Joder Han reducido La verdad es que me extraña Como Blacklist Consigue mantenerse Bastante cerca del marcador En oro A pesar de No sé De los objetivos Que de momento ha sacado Onyx Filipinas Uy Y bueno Si se ha ido bastante tocada Esa Valentina En cualquiera de los casos Chicos Lo que estaba comentando Hadji era El Mago Vale Hadji para el que lo sepa Era el Mago El midlane Del equipo de Blacklist Que para mi punto de vista Era God O sea Hadji era God Para mi Los mejores Midlaners del mundial Han sido con Una diferencia Brutal Respecto al resto De midlaners Eh Hadji y Sanji Y ojito Oul acaba de reventar Esa torre En la línea contraria Vale Intenta golpear a Edward No lo consigue El mismo Pues esto es una liada Esto es una liada Esto es torre por nada Esto es intercambiar Torre por nada Esto es una liada Cuidado que aquí La ha hecho muy bien Blacklist Pero Pero esto es intercambiar Torre por nada Bueno Se mete Ojo que le va a meter Presiones en su Y como le pega Ese Cloud Uy Cuidadito con ese Cloud Cuidadito con el escalado De ese Cloud Que ya acaba de De darle sus respetos A Sensui Y decirle Oye chaval Que aunque lleves el Martis Tanque Yo te hago daño Bueno Venus entra ahí Con la primera Listo para Reventar al primero Que se le ponga adelante Owl que va a empezar Este Que va a empezar este Lord Que por cierto No mejorado Pero Lord importante Bueno Ojo que lo quieren pelear Ojo que lo quieren Que lo quieren teamfitear Yui se acaba de comprar La marita brillante La ultimate de Oh my Venus Que termina no Impactado sobre nadie Supongo que era una ultimate Para intentar forzar algún flicker Alguna cosita así Vamos a ver 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 Ojo que llega el cuadrilátero de la muerte Te van a pegar con todo Wai recibe Demasiados golpes Owl se pone en la retaguardia Demasiado daño recibido Ese grog Le puede matar a Edward Le termina matando a Edward A ese grog Owl que va a aprovechar Para reiniciar Este Lord Y evidentemente Si lo intentan pelear Los chicos de Onyx Filipinas Pues saldrían Bastantes caldados Tienen que echarse atrás Ojito a Edward Que vuelve de nuevo A hacerle bastante daño A Nets Que tiene que echarse Debajo de la torre Casi meterse dentro de la fuente Para recuperarse Y esto que termina siendo Lord Para el equipo de Blacklist Después de la kill Sobre el grog De Kekedot Que ya se ha muerto Dos veces Pero Joder Como lo ha reventado Lo ha reventado Edward O sea Edward se está marcando Un partidazo Espectacular En el día de hoy O sea Está consiguiendo Está haciendo cositas Bueno Lo que viene siendo Escaramuzas No estamos teniendo Muchas escaramuzas Quiero decir No estamos teniendo Muchas teamfights O estamos teniendo Peleitas Pero que no se tiran Ninguno de los dos equipos Directamente A matarse Sino que intentan Flanquear No sé Están jugando No están jugando A putazo limpio Están jugando A A tantearse En cuanto muere uno Pues se acabó No tiramos todo Para adelante Y no pelean Y se acabó Bueno Termina reventando Owl La torre de arriba Sea tier 1 Vamos a ver Como llega el Lord A la parte baja Ojito Owl que va por la tier No revienta la tier Dos Blacklist Que empieza A aumentar Considerablemente Su ventaja de oro Sobre el equipo De Oric Filipinas Que bueno Llega el Lord Y prácticamente el Lord No llega ni a tocar la torre Pero bueno Claro Mientras tanto Por otro lado Owl Lo que ha hecho Ha sido Reventar las torres laterales Bueno Vamos a ver Ojito La ultima Y no hay Venus Entra con todo No le habían pillado El rango La cuadra de la muerte Mata Ness Podría matar También por ahí No Se muere Jue Por la espalda Se muere Owl Se muere Venus Sacan la torre Pero a pesar De que la entrada Era tremendamente buena A pesar que la entrada De Venus Era buena O sea Pillaba prácticamente A casi todo el equipo De Oric Filipinas Con el carrito Del helado A pesar A pesar de todo eso No sé Ojo Se muere Se muere Edward Se muere Edward Se muere Edward Pues no Se escapa Uff Que por culo Dan las Joyce Que se escapan De esa manera Que por culo Que da Y bueno Se termina escapando De manera Inexplicable Pero no sé por qué Me gustaría Que pusiera el replay De esa teamfight Porque no me llega A encajar del todo Eh Venus ha entrado muy bien Ha entrado con una flicker ulti Y luego Eh No sé Como han perdido la teamfight Se ha metido Un cuadril de la muerte Han pillado Pillaban a Nets Pero Eh No sé cómo Mataba a Jueh Riot No sé cómo mataba a Jueh No sé cómo se metía Pero bueno Ojo que acaban de pillar Por aquí a Riot Riot Lo van a matar Riot Se muere Pues se termina muriendo En línea de experiencia Del equipo de Onyx Y de hecho Hostia puta Le sacan la tier 2 de arriba Y Onyx Filipinas Restablece el marcador De oro Así que Lord Uff Pues no sé Lo que decirte Lord Se ha Merecido mucho la pena ¿No? Sí que es cierto Que le saca dos torres Más Blacklist A A Onyx Pero a pesar de eso Onyx Te sigue sacando Un poquito de oro Aunque sea un poquito de oro Pero te sigue sacando Un poquito de oro Y esto Es un Tremendo Problemazo Esto es un tremendo Tremendo problemazo Para los chicos De De Blacklist Que te llevaban la ventaja En absoluto Y de un momento a otro Han visto cómo Ha desaparecido En una teamfight Que pensaban que Que ganaban Sobrados Pero bueno Eh De momento están Tanteando ese Lord De momento lo está Lo está congelando Prácticamente para baitear No sé para qué Pero bueno Para baitear Para lo que sea Para algo lo está haciendo Edward está justo En el otro punto del mapa Vale Eh No sé qué está haciendo Sí robar el buff azul Eso es lo que está haciendo Está robando el buff azul Bueno Wise Prácticamente está Eh Colocado con el Lord Eh Venus está zoneando Lo cual es bastante bueno Juek está metido detrás Metiendo pokeos Tal De momento muy bien Vale Perfecto Se mete el dragón A la espalda Ojo que puede intentar entrar Kekedot Que parece Kakarot Pero no Para intentar golpear A eso Reciben Se dan un par de abrazos Se dan un par de golpes Se dan un par de Saludos Y Esto que Bueno Eh Nada más O sea No, no, no Pelean No pelean Simplemente están tanteando Que es lo que tiene que hacer Un equipo realmente A nivel profesional Un equipo no entra Directamente Y te hace el Lord Un equipo profesional Te tantea Y te hace cositas ¿No? Bueno Eh Nada más Wise Que De momento sigue tanteando el Lord Eso sí El Lord va perdiendo vida El Lord va perdiendo vida Poco a poco También hay que decirlo Ojito Edward Que tira Las notas musicales Está metiendo presión Owl en medio Le está metiendo presión El ojito Que se mete con todo Hacia delante Tira El viento de Tureza Para evitar que le maten Mata Nets Se muere Nets Ojo que sigue la pelea Tiene el cuadrito de la muerte Ryota muy tocado Ryota con la mitad de vida Ryota que lo quiere matar Ryota que quiere escapar Se mete con todo Edward Le mete mucho daño Ryota que termina sobreviviendo Edward que se mete hasta la cocina Dentro de la base Pero de salir con los Con las notas musicales Ojito que quedó Que no golpean la pared Lo cual es liada Ya que no tenía el stun Y esto que es una liada Por parte de Onyx Filipinas Ahora mismo Blacklist Tienen todas las de poder Hacerse ese Lord Ay si que quedó Kakarot Yo le llamo Kakarot Y a tomar por culo Si Kakarot hubiera impactado Contra la pared Con esa última Podríamos estar hablando A lo mejor de De otra cosa totalmente distinta Pero no ha impactado Contra la pared Así que no sé No sé que ha pasado O sea no sé porque No ha impactado Contra la pared lateral La de la derecha Si impactas contra esa pared Prácticamente stuneas A tres jugadores Mínimo de Blacklist Entonces No sé por qué no lo ha hecho Era lo lógico O sea Levantas por las aires Y stuneas Que es lo que te interesa Bueno Ya está Ok Bueno Va a llegar En los mejorados Blacklist que lleva una ventaja De 3000 de oro Ojo Ha tirado Hostia no Lo ha tirado perfecto El muro lo ha clavado Lo ha clavado ahí Van a entrar por la parte de abajo Impacta directamente el Lord Contra esa torre de inhibidor Tiene los cañonazos Wise a punto de morirse Pero tiene el revivir Ojito que le para Cacaron la ultimidad O my minus Se mete con todo Edward Para meter Traya Frins Bueno Super Frins Se marca una ultimidad Copiada Life Y termina matando Wise Y esto que termina Siendo torreta inhibidor Para Blacklist Y poco más No termina Suponiendo nada más Para el conjunto Ex campeón Mundial Bueno Que rico está el café Pues bueno Proseguimos De momento Uy Bastante chuli La build La build De Edward Pues bueno Vamos a ver Cómo continúa La vaina bacana Es muy buena Cacaron se puede morir La ultimidad Golpea Le mete el Stunt Se mete con todo Owl Para terminar de fulminar A Cacaron Le pega la ultimidad También el Arloth Para desposicionarlo Aunque yo creo que sigue Arloth Le golpea la segunda parte Y lo mata Ojo cuidado Que le va a comprar Super Prins La ultimidad Le mete a todos los jugadores Se muere Edward Se muere Yue Se podría morir Owl También a punto de cazarlo Le metía la ultimidad Owl Que se echa atrás Se muere Doble kill Para Sensui Y esto que va a ser El 8 a 7 Blacklist Que madre del amor hermoso Iban decididos Hacia adelante Le dan la vuelta Onyx Filipinas Y ahora quieren sangre Van con Nets Van con el tirador De su equipo Tira la andanada De cañones Guays Que se queda tocadísimo Se tiene que largar Y esto que va a ser Torreta Inhibidor Para el equipo De Onyx Filipinas Van a intentar La serie absoluto Todavia queda Un rato Para que lleguen El resto de compañeros Ay, 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 ay El intento es bueno Finiquita Onyx Filipinas Termina Finiquitando Yo Sinceramente Pensaba que Blacklist iba a poder defender Pero No se por que Han dejado entrar La Wave No se por que No se han puesto Al lado Si tu te pones al lado Lateralizas La Wave Y No puede golpear a Lexus No se puede meter en zona de Nexo Pero, bueno, termina siendo Victoria para Onyx Filipinas Y esto que sí que pone contra las cuerdas Al equipo De Blacklist Al excampeón mundial Y esto que podría dejar una parte muy baja Para los playoffs o Veremos que pasa porque todavía queda Esta semana Y la siguiente de liga O sea, queda, terminan esta semana Y queda la siguiente de liga Esta es la semana 7, queda la semana 8 Puede pasar de todo Así que nada más chicos, pasamos al game número 2 ¿Estáis listos? ¡Vamos a ello! Y bueno chicos Pasamos por aquí Al game número 2 Entre Blacklist y Onyx Filipinas En un duelo Totalmente encarnizado Y pues bueno Vamos a ver que es lo que Que es lo que nos trae Por aquí Todo esto Y vamos a ver Por cierto One One Este es Brody Beatrix Ah, vale, vale, vale Esos son los Bans Son los Bans, coño Son los Baneos Joder, vale, 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 vale Yo estaba diciendo What? ¿Qué composición es esta? Que luego metas este Y luego cuando he visto la X ahí arriba He dicho, vale, vale Son los Bans, son los Bans Son los Baneos, chicos No nos pongamos nerviosos Son los Baneos Joder Pues bueno Vamos a ver Que es lo que Sucede En el partidito Número 2 En el game Número 2 Que podrá decidir Un poco El futuro O el gran futuro De Blacklist En los playoffs Que donde Creo que ya está asegurado Déjame pensar Bredisports Ya tenía asegurado Un top 1-2 Lo cual Te da una Ventaja Bastante Bastante tocha Tenían asegurado Ya top 1-2 Pero Claro Evidentemente Hostia Uh Le ha dejado ahí Toda la wave Metida hasta la gargantilla Bueno Bredisports Tenía asegurado ya Top 1-2 Eco Creo que necesitaba Ganar el partido Que juega después Para asegurar El top 1-2 Y Por respecto a Onyx Filipinas Porque si Onyx Filipinas Gana este partido Eco creo que todavía Seguía Pudiendo Estar en situación De perder Su top 1-2 Que Poca broma Pero el top 1-2 Es muy importante No he dicho siempre Top 1 y 2 De liga Son los más importantes Siempre 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 Son los más importantes De liga Para Poder Eh Para poder Tener una posición Muy favorable En play-offs Pensad que cuando Quedas top 1-2 No tienes que jugar La primera ronda De play-offs Que es Eliminación directa Es que el problema Por lo que es tan importante El top 1-2 Es que la primera ronda De La primera ronda De De play-offs Eh Es eliminación directa Entonces si pierdes No tienes lower bracket No tienes segunda oportunidad En cambio Si tú Eh Juegas digamos Eh La siguiente ronda Si tienes Ob doble oportunidad De no perder Directamente A lo mejor ese día Tienes un mal día El equipo tiene un mal día Pasa lo que sea Y Claro Eh No tienes oportunidad De volver a tal Porque directamente Te Te eliminan De los play-offs Entonces Por eso el top 1-2 Es tan importante Porque tienes una Te aseguras Tener una segunda oportunidad Sin tener que pasar Por una eliminatoria directa En la primera fase Entonces pues bueno Vamos a ver Que lo que pasa Ojito eh Eduard 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 Se mete con todo Le mete ahí los Puntitos Las notas musicales Mete el cuadrilátero De la muerte Pero también mete a su vez Super Fringe Esa ultima Y para hacer daño A los jugadores De Blacklist ¡A distancia! ¡Termina robando Sensui! ¡Madre mía! ¡Vaya retribución! ¡Vaya retribución! ¡Vaya retribución! ¡La concha! ¡La madre! ¡Dios! Lo que acaba de hacer Sensui Con ese Grok jungla Lo que acaba de hacer Con ese Grok jungla ¡Ay, ay, 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 ay! Lo que acaba de hacer con el Grok jungla La recontra puta madre ¡Puf! Pues la ha metido bien Ojito Ryota Que se pega a tope contra Eduard, 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 Eduard Ryota, Ryota Primera sangre Para Onyx Filipinas, que coloca la Tortuga, coloca el 1-0 La primera sangre Uff, esto va a estar Peligroso Venus, que por cierto ha decidido sacar una Florin Y muchos dirán, Black, Florin es una mierda Nah, en 5Q Florin es buena En 5Q Florin no es Un pic de mierda, otra cosa es Que yo siempre lo pongo, ojo, se muere, se muere Superfreen, se puede escapar Del cuadrilato de la muerte Otra cosa es que yo suelo colocar a A esto, otra cosa es que yo suelo Colocar a A lo que viene siendo A Florin en tier C Pero evidentemente la coloco Porque es un pic, con un pic rate Muy bajo, y No se juega, en las ranked solo Q no te vale Para nada, para absolutamente nada A menos que sea en equipo de 5Q Y en determinadas composiciones Florin pues no tiene mucho Uso, pero en ciertas Composiciones y en equipos de 5Q Florin pasa de ser para mi Bajo mi punto de vista Un ROAM de tier C a un ROAM de tier S En una composición exacta, concreta jugada Y en equipo Pero fuera de ahí no Fuera de ahí no Esa es la cosa que tiene Florin Solamente se puede jugar Por eso Florin solamente se ve a nivel competitivo O a nivel de equipos Muy estructurados y muy sólidos O sea, Florin Nunca la vais a ver jugada fuera de esto O no debería Bueno Eh... Joder, están todos aquí abajo Quieren reventar a Nets Senzui Que se va a hacer ahí Va a prepararse su... Va a prepararse su tortuga Si se acerca Wais Ya sabe lo que hay Wais se acerca Wais se acerca Ryota, Ryota, Ryota Ryota, Ryota Le mete el muro Le mete el muro ¡Oh! 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 La vuelve a hacer Senzui Wais no puede hacer nada Le mete el cuadrilato de la muerta Kakarot Que lleva ahí esa lolita Y se va a ir a base Consiguen aguantar Así que Pues perfecto Nada más Otra tortuga más Para Oni Que Dios Lo del muro Es 2000 de IQ ¿Eh? Lo del muro Es 2000 de IQ Es muy 2000 de IQ Lo del muro Porque te aparta O sea El muro que ha metido Senzui Le aparta lo justo Como para que Creo que el rango De la retribución No llega a encajar bien O sea Es que si te quedas Con ese muro Te puedes quedar un pelín Fuera del rango de la retribución Y a lo mejor la tiras Y no la tiras a la tortuga Se te va a... Se te va al jugador Que tienes al lado O al enemigo Que tienes al lado Así que 2000 de IQ Por parte de Senzui Haciendo eso Joder Dios O sea Llegar a este nivel O sea Yo ahora mismo Hoy por hoy Un jungla Que incluso Incluso Digo Incluso en MPL De Indonesia Juega el Grog De esta manera Los objetivos Creo que No he visto ninguno Y estamos hablando Bueno Solamente he visto uno Solamente he visto uno Solamente he visto uno Con una composición Bastante tocha De bastante hard engage Pero solamente he visto uno En la realidad Solamente he visto uno Que lo juegue Como lo está jugando Ahora mismo Senzui Porque lo está jugando A niveles De locos La verdad O sea Este bro que está siendo god Bueno Wise Que de momento Al menos Con una kill Encima va Se pilla el casco guardián Oul Que le va a pegar Ahí con todo Con ese moscovita Kakarot Kakarot Que ya se lo ve venir Kakarot Que se echa para atrás Veía venir a wise Y pega un saltito Para evitar cualquier tipo de town Eduard 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 Que le intenta pegar Con todo Le mete la última Y cuando mete justo Las notas musicales Para que no pueda escapar El venganza Es bueno En suiz 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 Riota Se termina llevando La cabeza de Eduard Aparece wise Quiere meterle Pero como le vas a meter Town A un grog Lo tienes complicadito Bueno Vamos a ver Eso si Se han gastado Unas cuantas habilidades Para esto Así que Sabe perfectamente Que no puede meter La ulti No Bueno Casi Casi Esta vez casi Consigue hacer magia Pero no Bueno Cae la ultimate De Fringe Golpea varios jugadores Pero no Hace demasiado daño Kakarot se mete con todo Kakarot frena wise Y consiguen sacar La torre Esto va a ser Dos torres En una misma jugada Para el equipo de Onyx filipinas Se intenta meter con todo Kakarot Kakarot Pega al flicker Para evitar su muerte Le intenta pillar a Eduard Con las notas musicales Eh ¿Se lo ha robado a Nets? Creo que no se lo ha robado a Nets Bueno Nets de momento Es el jugador con más oro De toda la partida O sea Top Eh Oro Nets Segundo Owl Tercero wise Y luego ya Eh Riota Bueno no Riota acaba de pasar a wise Vamos a ver Ojito Los castañazos de la muerte De Fringe Intenta cazar a wise Intenta cazar a wise No lo consigue No lo consigue No lo consigue Y esto que va a ser Pues nada Una pequeña escaramuza Pero sin muertes Y sin asesinatos Y sin nada Bueno de momento 1-2 para Onyx filipinas Oh no me creo No me lo creo No me digas que se la ha robado No me digas que se la ha robado Por favor quiero ver Por favor cámara Cámara Exijo que el cámara Me ponga wise Porque necesito ver Si se la ha robado Sensui O no Con ese muro Empieza Espera 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 Que entra por la espalda Se queda Verus Solo le pega La última Y los castañazos de Fringe Que pueden matar a Verus A la capitana de Blacklist Se termina muriendo Parece wise Para vengar a su amada Vamos a ver Termina sucediendo Saca la kill finalmente Owl Kakarot Que no tiene escudo Se va a morir Termina siendo kill Para Yue Y lo que empezaba siendo Una buena jugada Para Onyx filipinas Termina siendo Una buena jugada Para Exactamente Blacklist Edward se va a pillar La dominancia Yue se va a pillar La varita brillante Y ojito Que se lo roba de nuevo Casi Pues bueno De momento Blacklist Joder Que va muy bien Pero En una liada O sea Creo que Creo que Ese 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 chaseo Bueno Chaseo No se podría decir Chaseo tanto Pero Ese overstand Probablemente No se si sería más correcto El término Sobre Oh my virus Sobre la capitana De Blacklist Les ha costado Bajar de los Mil y algo De oro Prácticamente Casi tirando Para dos Creo que estaba tirando Para dos mil A bajarse A tener una diferencia De quinientos de oro O sea Poca broma Cuadrato de la muerte Pueden matar a Kakarot Kakarot solo Kakarot tira el flicker Kakarot se salva La última Y puede ser buena No tiene taunt Le empuja hacia atrás Owl Para evitar que Sensui Le pueda meter Algún castañazo guays Le pone el muro por delante Se tiene que echar atrás Sensui 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 Que tiene que aguantar Nets Que es el que tiene que empezar A meter cabra Nets Que es el que tiene que empezar A hacer cositas Con esa carry Porque si no Lo van a pasar Tremendamente mal Al Jue Que pokea durísimamente A ese globo ¡Espera! 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 ¡Espera con todo ese arlo! ¡Madre mía! ¡Qué posicionamiento! ¡Mata la menús! Podría morirse Owl Aparece Nets Le pega a dos básicos Pero no termina Alcanzando a Owl Y esto que va a ser Escaramuzo Para el equipo De ¡Oh! ¡Roba Wise! ¡Roba Wise! ¡Ay, ay, ay! En el último segundo Pega a la última Y baja mucho la vida A los jugadores Del equipo De Oryk Filipinas Lo va a intentar Muerte Que se termina llevando Fritz Pero El Lord Se lo termina Llevando Wise En el último segundo Que golpeaba Pegaba un saltito Y metía a la primera Mientras aguantaba Todos los golpes De los jugadores De Oryk Jugada magistral Para Blacklist Que terminan Llevándose Esta tortuga Y... Esta tortuga Joder Joder Se ha crecido la tortuga Este Lord Y... Posibilidades De poder darle la vuelta En la próxima Escaramuza ¿No? Es cierto Sí que es cierto Que joder Lo ha hecho muy bien Onyx Filipinas Después de haber aguantado Una auténtica Locura absoluta Eh... De asedio En la torre de medio Pero lo que ha hecho Ahí Riot Ha sido una puta locura O sea El desposicionamiento Que le ha pegado A los jugadores De Blacklist En esa tortuga Especialmente a Venus Y a... A Venus Y a quien más A Venus y a Edward Creo que son A los que ha desposicionado De una manera increíble Eh... Ha sido brutal Esa entrada Pero luego Joder Se ha ido toda la mierda Cuando ha entrado Wise Y ha metido Esa primera Retrie Se los ha jodido todo Además creo que se había gastado La ultimate El grog de... El grog de Sensui Y creo que eso También es muy importante Porque eso con eso Podía haber asegurado El Lord Ojo Ojo Que aparece todo Por la palda Riota Que pierde mucha vida En el asedio O el ostión Que le acaba de pegarse En su Y que quieren matar A Owl Que no se muere A Owl Que se muere Finalmente Van a por Nets Que lo puede haber pillado Desposicionado Edward Termina escapándose Y termina siendo Uno kill Para Onyx Filipinas Después de todo Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Oro no está siendo tampoco tan Tan abismal, ¿no? Bueno, real-time Winrate, posibilidades de ganar Eh, la partida Prácticamente, el resumen 42% para Blacklist 58% para Onyx Filipinas, que hubiera sido Muy distinto si no hubieran perdido ese Lord anterior, bueno Cositas que pasan En el móvil de legends En las leyendas del móvil Bueno, continúan Las escaramucillas, Eduard Eduard, Eduard, Eduard Eduarsito, Eduarsito Eduarsito, que pega saltitos Con esa joycita, aunque en esta Partida no va tan bien como en el anterior Eduard, si está teniendo bastante más relevancia Pero en esta no está teniendo tanta Proseguimos Va a aparecer el Lord En 13, 12, 11 10 segundos Y este yo creo que ya sí que puede Decidir bastante en la partida Puede ser bastante relevante Bueno, me gustaría también ver la La build un poco del Del Groxito Del Groxito Junga, le pone el muro delante Para, no le da para nada Solamente para, bueno sí Para moverlo hacia atrás, como mucho Bueno Sensui ahí A ver, no se van a pegar porque Pelea de Ojo, se lo ha desposicionado Se lo ha desposicionado Espérate Fringe Que mete unos buenos castañazos Nada, se reinicia Donde estaba posicionado el Lord Donde lo tenía posicionado el Lord Sensui Que lo ha ido posicionando Poquito a poco en el extremo Con los muros Sensui prácticamente podía Bloquearle el Lord Cuando quisiera La verdad es que joder Hay que tener 2000 DQ Para hacer estas mierdas Con un Grox En medio de Que sabes que en cualquier momento Te pegas a putazos Estar metiendo muros Para Para desposicionar el Lord Hacia donde tú quieres Es una puta locura, eh Bueno Ryota Saben que Ryota está ahí Saben que Ryota está ahí Van a entrar sobre Ryota Quieren intentarlo Comienzan a los putazos Quieren pillar a Ryota Se echa de atrás con el Flicker Cae también la ultimate de la Lolita Para intentar frenar a los jugadores Del equipo de Blacklist Y esto que se han gastado Bastantes ultimates Los chicos de Onyx Filipinas También tiene una wave Abajo Bastante considerable Que deberían de ir a limpiar Si no podrían perder esa Tier 2 Vamos a ver Esto va a ser 50 50, 50, 50, 50 Ryota, 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 Ryota Ryota, Ryota Que va a ser muy importante Que meta el Stur En el momento preciso Llevan ahí el escudo Se lleva un Airborne Se mete un Knockout Ojito que le entran con todo Quieren ir directamente a por Wise Se tiene que echar atrás Wise Y entra Fin Termina siendo To Lord Para el equipo de Onyx Filipinas Aunque se muere Nets Vamos a ver Sensuike tiene que escapar Sensuike se va a morir Sensuike está muerto Joder no sé por qué Hoy digo tanto Tortuga En vez de Lord No lo sé Pero termina siendo Lord Para el equipo de Onyx Filipinas Y esto va a ser un poco Lo que les va a salvar Porque como llega a llevarse Este Lord El equipo de Blacklist En esta escaramuza Joder Pero sí Ahora tienen un problema Que tienen que afrontar Y es que claro Te va a meter presión Blacklist Sabiendo que estás en un 3 contra 5 Ya que no han sacado nada A Nets lo han reventado Pero claro Bueno aquí ya En la inhibidora En la inhibidora ya Puedes defender mucho mejor Metes ahí Y la segunda hacia delante Ya está Bueno sufres un poco de daños Lo único que puedes hacer Es esperar a que llegue Nets A que llegue A que llegue Sensuike Y ahora sí Meter la ofensiva Lo que puedes hacer Es intentar aprovechar Alguna wave O quizás la última wave Que vayas a tener Eh Hostia Pues la ha impactado Perfecto Venus La ha impactado Perfecto Riot Que quiere buscar cabezas Pero no sé si le queda Alguna wave mejorada Sería claro Porque si no Esto es bueno para Blacklist O sea Esto es jugada positiva Para Blacklist Literalmente O sea Aunque haya sacado Lord Onyx Filipinas Esto es jugada positiva Hostia Y encima no tiene más wave mejorada Pues putada Esto es mucho más favorable Para Blacklist Esta jugada Aunque Lord Se lo haya sacado Onyx Filipinas Esta jugada Es mucho más favorable Para Blacklist O sea Han sacado oro Han deleteado al Lord Eh Han sacado torres Eh Es una jugada Muy positiva Para Blacklist Muy 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 positiva Así que bueno Veremos como lo desempeñan Para El próximo Lord Veremos si Tenemos Empate uno a uno Y nos vamos a tercer partido O si por otro lado Tenemos A un Onyx Filipinas Dando una auténtica Una auténtica lección De como De como va la vaina bacana Y como remontar Porque esto sería La remontada La remontada Ahora sí Todavía queda Estamos en los 45 44 Cash de oro Entre ambos conjuntos Hasta que no lleguemos Alrededor de los 65 70 Cash de oro No estaremos ya entrados En un late game En el cual Ambos equipos están Con todas las builds Eh Al completo Entonces Bueno Todavía queda tiempo Todavía no estamos en late Eh Oh Ojito a lo que acaba Hacer Wais La recontra Putísima madre Lo que ha hecho Como le ha robado En el último segundo Joder Wais es muy bueno Wais es tremendamente Es tremendamente bueno El perrón Bueno Y eso que Mira Que mucha gente dice No ya es que A Blacklist Le tienen cogida la medida Ya saben a lo que juegan Pero Luego Pasa lo que pasa Bueno Eh Nets Que está sacándose el buffo rojo Cuidado Cuidado Ryota Cuidado Ryota Cuidado Ryota Están ahí los jugadores De Blacklist Cuidado Ryota Y bueno Kakaroto Que va a darse vueltas Por el mapa Intentando pillar visión Eh Sensui Que se va a meter Bueno Ha Iniciado el lore Pero a su vez Luego Lo ha reiniciado Bueno Eh Ryota está a la otra punta Del mapa Literalmente Aunque Eduard también Vamos a ver De momento Ambos líneas de experiencia Ojo Se pueden pegar Las líneas de experiencia Arriba Puede ser que se peguen Las líneas de experiencia Arriba No sé Yo estoy ahora mismo Con una mirada En el mapa Y con otra En el lore Porque no sé Si se van a pegar A putazos No sé Si se van a matar Arriba Porque arriba Se han encontrado El uno para uno Pero No sé No sé No sé Si se quieren pegar Arriba I don't know Ojito Le están cogiendo El posicionamiento No pilla nadie Con esa ultimate Moskov Nets Que recibe ahí Un golpe Ojo Hostia Está muy bajo Está muy bajo El lore Está muy bajo El lore Está muy bajo El lore Está tremendamente Bajo El lore Le mete el murito Delante Le mete Hostia Situación agresiva Espérate que se pueden Meter por la espalda Los chicos Terminan matando A Aul Terminan matando A Aul Onyx Filipinas Se quedan Sin tirador Ahora sí Es el momento De meterle Presión absoluta A Blacklist Han perdido El tirador Y el momento Es ahora O nunca Ahora es cuando Tienen que tirar Hacia delante Eduard que recibe Daños Tienes que Sabes que no Puedes pelearlo O a ver Como lo peleas Pero Mira Bien como lo peleas Sensui Que sabe perfectamente Sensui Que sabe perfectamente Lo que puede Intentar tramar Wise Se meten por la espalda Quieren ir a por ellos Vete atrás Vete atrás Vete atrás Lo va a bajar El tirador Lo va a bajar El tirador Y esto que va a ser Lore mejorado Para el equipo De Onyx Filipinas Una vez más Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío Lo que te puede hacer Una cazadita Lo que te puede hacer Una cazadita En el tirador Y es reventarte La partida Por completo Ahora eso sí Está Owl Para defender Pero Joder Tienes que hacerlo De una manera Bastante Bastante Sólida Porque ya estamos Hablando de un Lore mejorado Minuto 19 Las builds Bastante duras Entonces Complicado Le mete el escudo Delante Para que no pueda Hacer nada Tienes el pokeo De Fringe Que tiene la ultimate Que da nada Chuclea la segunda Torre Vamos a ver Vamos a ver Preguntis por qué Pero bueno A lo mejor Porque no entraba Dentro del rango Va a caer La torreta inhibidora Y puede ser Que Kegaroth Se esté guardando La última y de últimas Ahí Cuidado Edward Que se mete Pega saltitos Pega saltitos Pega saltitos Bueno Lo que le ha bajado Lo que le ha bajado A Fringe Y nada Wise va a estar muerto Durante un ratito Pueden aprovechar ahora Para sediar Lo que viene siendo La torreta 2 De la Línea de top Y vamos a ver Si consiguen Esta inhibidora Wise le quedan 13 segundos Para volver Pero eso sí Los chicos de Blackly Se han recuperado Tiene el cuadrato De la muerte Los cañonazos de Fringe Son muy buenos Cuidado Cuidado Sensei Cuidado Sensei Cuidado Sensei Se mete en la palda Para matar a Ness Podría morirse Ness Ojito racha Le bajas Por parte de esa Yoy Se mueren también Algunos jugadores Como Owl Se muere Yue Así que esto Ryota Ryota como te mueras Ryota como te mueras Puede haber problemas Ojito Ryota 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 Le esquiva En el último segundo Ryota Le esquiva En el último segundo Pero se muere evidentemente Ya estaba debajo de Ness Kakarot Que lo único que puede hacer Es mirar Pero claro Eh Puedes pushar hacia delante Si Claro Puedes pushar hacia delante ¿Cuál es el problema que tiene Blacklist? Efectivamente Pues que no tienen tirador Que sí Que puedes intentar cerrar Por la parte delantera Y es muy válido Pero claro Kakarot Veremos si tiene Si con la ultimate puede aguantar Vamos a ver Kakarot tiene que hacerlo muy bien con la ultimate Si no pierden aquí Tienen que hacerlo bien con la ultimate 6 5 Nah No le da tiempo de coña No le da tiempo de coña Os lo he dicho Sin tirador esto es muy difícil Sin tirador esto es muy difícil Por eso lo he dicho He dicho Sin tirador esto es muy difícil Y espérate Que como Kakarot te pilla uno Como Kakarot te pilla uno Están jodidos Bueno nada Finalmente se queda en eso Torre de inhibidor Para el equipo de Blacklist La distancia al oro Sigue siendo la misma La distancia al oro está Igual absolutamente para los dos Nets que se va a pillar Un meteoro rosa Bueno pues Nets se pilla Un meteoro rosa Ojito que vamos a tener otra vez Pelea por el Lord Vamos a ver como se desempeña Le van a dejar el buffo azul Parece ser a Nets No se lo queda finalmente Fringe Se va a quedar Fringe ese buffo azul En la parte de arriba Tenemos a Ryota Cuidado porque está Está esa Joy posicionada Para efectivamente entrar con todo Está en el lateral ahí De la parte de en medio De hecho Ryota va a venir Ryota va a venir Ryota va a venir Bueno tira la ultimate all Para ver si hay alguien ahí Posicionado Poco a poco va bajando La vida del Lord Poco a poco va bajando La vida del Lord Vamos a ver Edward que intenta meter Algo de visión Están colocando con todo Kakarot Mucho cuidado Kakarot Mucho cuidado Kakarot Mucho cuidado Caen los ostiones de Fringe Para poder limpiar Ahí en medio Ostia Está con poquísima vida el Lord Está en un momento tenso Arriba tiene una way muy grande Se tiran con todo hacia delante Cae cuadriato de la muerte Se puede morir Y se queda togadísimo Cae el ostión Nooo Se ha bloqueado la última Y dice Kakarot Esto es liada Esto es liada Mete el escudo Kakarot Lo que queda medianamente Puede ser reinicia el Lord Podría ser buena Para Onyx Filipinas Si consiguen sacarlo Se termina muriéndose en su Se termina muriendo Ryota Esto puede ser liada brutal Por parte Del equipo de Onyx Filipinas Que tienen que ir a limpiar Y esto va a ser Lord mejorado Para los chicos Aunque eso si No se muere Nets No se muere Nets No se muere Nets Y mientras Nets No esté muerto Mientras Nets No esté muerto Mientras Nets No esté muerto Aquí no ha pasado nada Bueno Ahora si Blacklist puede Friquitar esta partida Puede encajar el 1 a 1 Veremos si Son capaces de conseguirlo Pero esto es muy favorable Para los chicos de Blacklist Que podrían terminar la partida Aquí y ahora En los ostiones que caen Por parte de Fritz Que tiene que echarse detrás Del cuadrilátero Porque si no se muere literalmente Vamos a ver Arriba van a sacar a esa inhibidora Es inevitable Eso es inevitable Kakarot se tiene que echar detrás Kakarot que prácticamente está muerto Van a ir directamente a por el Nexo Lo puede defender Y termina siendo 1 a 1 empate 1 a 1 empate Entre Blacklist Y Onyx Filipinas Dios la que ha liado Edward en la espalda Dios la que ha liado Edward en la espalda Madre del amor hermoso La que ha liado Edward La que ha liado Edward Edward matando a Sensui Y pues nada Esto termina siendo Sí 1 a 1 empate Nos vamos Al game Número 3 En definitivo Estáis listos Vamos a ello Y bueno chicos Pasamos por aquí Al game Número 3 El cual decidirá Quien se lleva Los puntitos A casa Lo hará Blacklist Lo hará Onyx Filipinas No lo sabemos Pero lo sabremos Dentro de muy poco Y bueno Aquí se van a jugar Prácticamente Un puesto Todopoderoso En los Playoffs Pues nada Vamos a ver Que termina pasando Blacklist La anterior partida La verdad es que se la ha marcado De una manera espectacular Sobrevivieron a un lore mejorado Le consiguieron dar la vuelta A la situación Y nada Finalmente Un flanqueito De Edward Con esa joy Un poquito De teamfight Y finalmente Pues bueno Aunque eso sí Joder Lo de O sea Como se le bloqueó A Kakarot La ultimate Con la lolita Tuvo mucho que ver En esa teamfight Porque justo Fliqueó hacia la derecha Y se quedó justo Clavado en el panel De la De la IF Y Ahí prácticamente Fue donde se le fue Todo a la verga Porque No pudo meter La ultimate lolita No pudo frenar Al resto del equipo De Blacklist Y ahí ya fue La gran cagada Porque se le bloqueó La ultimate Bueno se la bloqueó El solo realmente Pero bueno Whatever Vamos al partido Exacto Al partido Número 3 Al game Número 3 Y vamos a ver De momento Kakaroto Que va a jugar Con un chousito Que tiene largo El Bueno Continuamos Eh Arriba Bueno arriba Vamos a ver El duelo El duelo sería Entre Ryota Con un yuzón Por cierto Que ya se ha gastado Ya se ha gastado El El petrificar Contra Edward Que lo ha dejado A mitad de vida Aproximadamente Bueno Tampoco nada Demasiado complicado Edward va a jugarlo De manera Ofensiva Esta vez Va a jugarlo con El emblema del combatiente Termina siendo Ese Scatel A favor del equipo De De Blacklist Y ojito Que va a jugar Sensui de nuevo Una vez más Un Grok Jungla Eh Se la va a jugar La tiene clarísima Sensui la tiene clarísima La va a jugar Con el Grok Jungla Y con el Grok Jungla Va a ser Bueno Guays Que se mete Ahí A sacar Ese Ese pobre Crab Eh Nets Que va a jugar Esta vez Con un Brody Está bastante interesante Bueno por cierto Se pegan ahí Mutuamente Aunque creo que ha recibido Mucho daño Nets En ese tradeo de daño Vamos a ver Kakaroto aquí en medio My Venus aquí en medio Con Esa Lolita Ey 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 Y Uh Dios Le ha pegado Le ha pegado Toda la boca a Riota Le ha pegado Toda la boca a Riota Jue viene Para darle cobertura Se acerca con la segunda Le bloquea el baqueo Evidentemente Le conviene Por el tema De que 5 4 3 2 1 Y aparece la Tortuga Y claro Tiene esa A Riota Que tiene que ir a limpiar Es que tiene que ir a limpiar Si o si la Wave de arriba Tiene que ir a limpiar Si o si la Wave de arriba Si o si o si Ojito Primera sangre Termina matando a Venus Dios no me lo creo Llega la última Estopiada Costellazo que pega Puede ser buena Por la Sensui Que termina sacando La Tortuga Ojito Que puede haber cazado a Edward 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 Ojito que saca la kill Por el lado Riota Matando a White Edward que pega a los Stupers No puede hacer nada más Termina matando la segunda kill Por la Riota Punto Kakaroto De lanzarlo por los Reyes A Yue Y esto que es un 3-0 Para Onyx Filipinas Ay 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 La muerte de Venus Puede haberle costado La partida La muerte de Venus Puede haberle costado La partida A Blacklist La muerte de Venus Puede haberle costado La partida A Blacklist Ay del amor hermoso Ay 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 El amor hermoso Riota Con un Yuzon Con dos kills por delante, darle dos kills a un yuzón, a un buen yuzón es una de las cosas que más debe de temer un equipo un yuzón fideado un yuzón fideado es un dolor de huevos en las teamfights y más en los primeros minutos de partida o sea, puede padecer broma pero un yuzón fideado es una de las cosas que yo más temo en este juego os lo juro, os lo juro es una de las cosas que yo más temo en este juego bueno, levanta por los aires a Venus le mete ahí un poco de impacto con las runas de explosión, pero es una de las cosas que yo más temo en este juego con diferencia, es eso le puede volar, se echa hacia la derecha Venus para evitar que le pueda caer algún lockup, seguido de una patada voladora, ojito, a Yuel le copia la ultimate, pega los castañazos y nada, aún así ¿cuánto queda para la tortuga? 20 segundos, nada, la recupera debería de tener ya la ultimate para eso bueno, Venus prácticamente está haciéndole babysitting a Aul Kakarot le está haciendo babysitting a Nets así que veremos veremos cómo sale la carabuza por cierto, no han hecho no han hecho cambio de líneas no han decidido cambiar líneas la verdad es que desconozco el porqué o sea, Ryota prácticamente podría ser ningún problema ojito, Ryota que se acerca Ryota que se acerca pero arriba le van a dejar la línea a Aul para que pueda farmear de hecho va a ir directamente Nets en medio de esta tortuga entre la ultimate y de Venus golpea a Kakarot solamente los tunea él, esperan va a aparecer Ryota, Ryota, Ryota Ryota va por Wise Ryota le mete el lockup junto al petrificar y esto que no va a pelear no, no lo puede pelear Wise no lo puede pelear Wise y es tortuga para el equipo de Onic Filipinas Dios 2000 de IQ 2000 de IQ Ryota o sea, ha dejado totalmente inutilizado por ahí a Wise ey, 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 ey le caen putazos por ahí a Oh My Virus le están pegando desde la lejanía un poquito Sensui que también recibe daño mágico bastante considerable por parte de Jue y bueno pues nada 2000 de IQ para Onic Filipinas o sea, la han jugado muy bien y de hecho Wise ha sido Wise ha sido muy inteligente ahí porque llega a ser otro jungla e intenta seguir ahí hasta el final pero una vez te ha metido la pasiva entera al Juzon vete atrás de hecho se veía Wise ya con cerca del cuarto de vida después de haberle metido todo el combo con el petrificar y tal el Juzon de Ryota y si llega a quedarse la tortuga o la tortuga se muere y cede tortuga pero 100% no lo dudo pues bueno vamos a ver ey, 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 ey Cacarot que está por aquí dando vueltas Cacarot que está por aquí dando vueltecitas pueden haber pillado Sensui ojito que mete el ostión contra la pared para ver si puede cazar a Jue aparece Cacarot le pega la patada a Wai y se va a echar hacia atrás aunque lo va a matar all, lo va a matar all 100% pero aparece el todopoderoso Ryota que explota en mil pedazos a Jue le mete la combi completa lo he dicho antes lo he dicho antes que miedo que miedo que miedito que miedito que da que miedito que da un Juzon que miedito que da un Juzon fideado en los primeros minutos pues nada van a tener que hacer una muy épica y a menos que Owl consiga fidearse duramente y consiga bueno intentaban entrar por la espalda por cierto pero a menos que Owl consiga hacer la épica a punto de meter la ultimate le consigue sacar el flicker es muy buena no consigue posicionarse en la espalda de Owl para intentar meter la patada voladora Wai se acerca llega la ultimate de Venus que no termina golpeando en nadie Owl que tiene que pegar la vuelta hacia atrás mete el muro para resetear o para evitar la tortuga ojo la patada puede ser buena le tira la ultimate pero Owl tenía el purificar lo termina matando igualmente Ness ya que gana un segundito con la primera parte de la patada Ness tiene que echarse atrás le mete con todo el stun ahí ese Arlong brutal tira la ultimate Ness termina matando a Venus Ness termina matando a Venus le mata finalmente a Edward pero claro ya has perdido algún jugador termina sacando la kill Ryota sobre Yuel en la otra parte del mapa Sensui que termina sobreviviendo Kakaroto también y esto que debería de ser una tortuga increíblemente clarísima a favor del equipo de Onyx además que mete muchísima presión Ryota en medio van a pegar la Wai van a pegarle a Wai van a pegarle a Wai aparece Ryota aparece Ryota aparece Ryota Wai se echa atrás le va a pegar los castañazos tienen que retrasarlo Wai quiere sacarlo Wai quiere sacarlo termina siendo tortuga para Sensui tortuga para Sensui lo que termina sacando y nada Venus que se acerca con la máscara de ocultar abajo quiere tirar la ultimate pero la ultimate ha ido directamente no sé a otro espacio temporal porque no tenía ningún sentido tirarla ahí pero bueno vamos a ver termina sacando finalmente el Scuttle el equipo de Onyx ojo la patada sobre Venus que puede ser muy buena le golpea a Nets que termina mandando a Venus al lobby 03 la capitana de Blacklist ahora mismo no está pudiendo responder en absolutamente ningún sentido sabe perfectamente Owl que le van a meter el diveo padre sabe que le van a enchufar con todo y se va directamente a la tier 2 y se va a vaquear porque sabe que esa torreta de la línea de oro va a caer y lo sabe bueno Wise mientras tanto se dedica a limpiar Onyx Filipinas lleva ya una ventaja de casi 3.000 de oro y veremos ahora después de que caiga esta torre cae la torre ahora sí que sí ventaja de 1.000 de oro bien continuamos Wise metido aquí en los arbustillos Nets golpeando duramente a los minions cuidado Sensui que te van a pillar cuidado Sensui que te pueden pillar bueno Owl le pega no le hace tanto daño de momento no le hace tanto daño es normal le pega un muro en la cara directamente así de gratis pues bueno Sensui ojito que aparecen con la máscara de ocultar aparecen los ocultadores con las máscaras aunque les han visto venir va a poder limpiar abajo Riotas sin ningún problema arriba enfrentando Nets al Arloth de Edward y a ver como bueno no es estar enfrentando directamente está muy echado atrás Nets y no es para menos sabe perfectamente que como tirador a estas alturas y con la cantidad de kills que lleva encima no te conviene morir para nada eh nada vamos a ver eh ojito se pilla bien toda naturaleza para evitar el daño físico evidentemente ¿cuál es el daño físico que te interesa evitar? el de Edward porque ahora mismo está jugando con emblemas de combatiente y no te interesa para nada que te destroce además es a quien va a focusear si Edward va por alguien va por Nets sabe perfectamente que si no consiguen parar a Nets esto es un dolor de cabeza bueno ¿quién se ha gastado la Retri? ¿quién se ha gastado? no vale ninguno se ha gastado la Retri ok pues nada el Lord con muy poca vida el Lord con muy poca vida va a llegar la Ultimate no pega a nadie con esa Ultimate Fringe a ver cómo lo consigue hacer la patada que puede ser muy buena no le pega la segunda parte de la patada cae el ostión termina siendo Lord por el Sensui madre mía mamma mía lo que acaba de hacer Sensui madre mía lo que acaba de hacer Sensui madre mía lo que acaba de hacer Sensui lo que acaba de hacer Sensui Dios sé que puede parecer una tontería pero lo que ha hecho Sensui es 2000 de IQ se ha esperado a que Uma y Venus tire la Ultimate cerca de ya la casi muerte del Lord cuando se ha puesto a castearla ha tirado la primera se ha pegado al muro para evitar el CC el stun de la Ultimate de Venus y justo nada más terminar eso ha frenado ojito que puede entrar termina cazando por aquí a Edward termina matándolo que Sensui se podría morir se muere en manos de Owl bueno tanque por experiencia pues más o menos pues más o menos pero ojito guays 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 estás hecho un matatais porque deberías de morir aquí aunque espérate Ryota no consigue pillarlo pues no pues liadita por parte de Onix porque eso no era kill entre comillas comillas segura no sé qué han hecho o sea no sé si es que le ha pegado mal la patada Kakarot no sé si es que se le ha pegado mal a la pared o tiene que ser pegado hacia atrás no lo sé exactamente pero bueno en cualquiera de los casos lo que está diciendo jugada 2000 de IQ por parte de Sensui se colocaba justo cargaba la primera se pegaba a la pared evitaba el CC de Venus nada más terminar esto cancelaba la primera pegaba Ultimate contra la pared tiraba a Retri y terminaba asegurando a la tortuga delante de 4 jugadores de Blacklist y pues bueno la verdad 2000 de IQ 2000 de IQ para Sensui sinceramente 2000 de puto IQ para Sensui que ahora mismo bueno va bien o sea va 0-1 pero lo que viene siendo los objetivos es que los lleva bien los lleva bien los está jugando de puta madre Sensui con el Brock jungla la verdad así que pues nada todos mis respetos ojito que pueden haber pillado Sensui tiene que tirar la última y evidentemente para escapar se gasta la última por ahí Yves Yves y con Jue espérate que le pega la patada puede haber sacado de la zona a Frederick que si lo matan es un dolor de cabeza para Blacklist pues no termina muriendo ese Ryota el shutdown para el equipo de Blacklist que le termina llevando se podría murir Venus no se muere Venus liada 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 por parte de Onyx Filipinas sacan el shutdown de Ryota que era hiper importante no mataban a Venus no mataban a Wise Onyx me estás recordando al partido anterior a ver siguen sacando una ventaja de unos 3500 de oro es cierto siguen sacando una ventaja de unos 3500 3400 de oro ya no son unos 4500 yendo para 5000 pero Ay, 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 ay Ay, 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 ay Cuidado Sensui, cuidado Sensui Te van a matar, están en el bush Están en el bush, no, los ha visto al pasar por ahí Los ha visto al pasar por ahí con el remolino Kakarot que se está posicionando en la espalda Se posiciona en este bush De hecho, es más, podría enganchar a alguien ahí Nada, 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 no pillan a nadie Los intenta, bueno, intentan iniciar realmente Se lo pasa es que ha sufrido un poco de daño Vale, lo reinicia, no, no lo reinicia No lo reinicia, pero tiene que tener mucho cuidado Vale, le acaba de quitar la ultimate a Venus Por lo cual tiene la ultimate ahora de la Lolita Vamos a ver si Onyx Filipinas termina jugándolo bien Aquí y ahora, eso sí, no puede morir Nets Nets es ahora mismo la absoluta clave de todo esto Tira la ultimate yue, tira la ultimate yue, tira la ultimate yue Bueno, consigue evitar la Kakarot por completo Están posicionados justo en la otra zona Sensui, madre mía El daño que ha recibido Sensui Espérate que ha baiteado, puede haber sido baiteado Se muere Kakarot Entra Ryota por la espalda No puede hacer nada Ay, 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 que esto lo remonta Blacklist Ay, 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 que esto lo remonta Blacklist Vamos a ver Tiene que meter la ultimate en algún momento Si no, si no es liada Tiene que tirar la ultimate en algún momento Sensui Para salvar a su equipo Tírala, tírala, tírala Se salva el mismo Finalmente, ojito, Ryota que mete el loka Bastante bueno Se muere Ryota Pero, ay, 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 ay Blacklist Blacklist que puede remontar Blacklist que va directo a la remontada Wise que va a pegarle durísimo Va a aparecer de nuevo por aquí Sensui que Te la juegas mucho Te van a matar Es muy difícil pelear eso Difícil por no decir imposible Cuando te acerques Owl Te va a pegar un combo de la hostia Y nada Va a ser lore para el equipo De Blacklist Que Ahora sí que sí La pueden remontar El oro El oro por lo menos mínimo El oro por lo menos mínimo Tengo claro que lo van a remontar Sin duda alguna Pero no me jodas La muerte de Kakarot Los baiteos mal salidos de Sensui Les del Del shutdown de Ryota Que ha cedido antes Puff Todas estas cosas pesan mucho Todas estas cosas pesan mucho Además de tumbar otra torre Te van a tumbar la otra de abajo Kakarot Que está intentando aquí Buscar alguna entrada Pero ahora mismo La cosa se te complica mucho Ahora mismo La cosa está Muy 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 Complicada La cosa Ahora mismo está muy Complicada Oryk pierde Toda la ventaja Que tenía Y esto Que se lo puede llevar Blacklist No sé si en esta jugada A ver Es muy difícil Que en esta jugada Misma Termine Perdiendo Por lo que sea Termine perdiendo Termine perdiendo Onik Es muy difícil Que en esta jugada Pero Pueden hacerla Nets está detrás Uff Les están viendo Les están viendo Les están viendo Saben que están detrás Saben que les van a intentar Flanquear Van a ir con todo Hacia adelante Blacklist la tiene clara No se va a dejar amedrentar Están yendo por los laterales No ha salido bien La jugada de intentar Pillarle la espalda Terminan perdiendo La torreta Inhibidor Van a sacar ahora La torreta La tier 2 De la mid lane Que va a ser Ya irte a casi Los 1000 de oro Si no a los 1000 Y espérate Los 800 Van a por los 1000 de oro Van a por los 1000 de oro Le copia la ultima Y los echa Hacia atrás Guay Que no tiene ningún problema Porque tiene la tier 3 encima Y está intentando Pillar la espalda Como sea Kakarot Está intentando Buscar la espalda Está intentando Cazar a alguno Por la espalda Es clave Para que Onik pueda hacer la épica Va a intentar Entrar Le paran seco Edward Le paran seco Edward Y pierden Otra inhibidora Ay 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 Blacklist Lo que está remontando Blacklist Lo que está remontando Blacklist Lo que está Remontando Ahora mismo Dios No tiene ninguna clase De sentido De ir 4500 De oro abajo De tener Toda la prioridad Del mapa perdida A darle la vuelta De esta manera Absoluta No tiene sentido No tiene ninguna clase De sentido Lo que está haciendo Blacklist En esta partida Sensui Que está de momento Aquí aguantando Tiene que hacerla Muy bien Kakarot Pero es que Kakarot Ahora mismo No encuentra Ninguna Manera de entrar A golpear A los chicos De Hostia Pues la ha pillado Pues sabía que estaba ahí Pues Kakarot Se tiene que echar atrás Te pega un salsalto Ojito que aparece Menús Con la máscara de ocultar Por la espalda Se echan hacia detrás Consiguen evitar todo Tira la última Para intentar matar a Kakarot Entra con todo Oul Podría intentar hacer La jugada Entra Riota Para intentar Baitear un poco Kakarot Que se puede morir Kakarot Que se va a morir Y esto Que va a ser otra Aquí le mete La última En toda la boca Espérate Se suic Entra para echarle Una mano a su amigo Le mete En lo que a Nets Que puede golpear Desde la espalda Nets Que puede seguir golpeando Podría matar a Eduard Nets Que es la única esperanza Ahora mismo De El equipo de Oric Termina matando a Eduard Espérate Nets Nets Que está pegando durísimo Nets Que puede hacerla Nets Ojito al muro Buenísimo por parte De ese grog Termina quemándose La kill Riota Y ojo que mueren Dos jugadores Del equipo de Blacklist Solamente Quedan Guays Y la capital de Blacklist Está ahora mismo Totalmente out Está muerta Y puede aprovechar Esto sin duda alguna El equipo de Onyx Filipinas Quieren forzar este lord Y lo saben Es un Cuatro contra tres Saben que deben de Baitear Bueno baitearlo No deben de De provocarlo al máximo Jue Con ese zoneo brutal Es lo único que podría hacer Ahora mismo un diferencial Se coloca Prince en la espalda Fringe en la espalda Se coloca Prince en la espalda Barriota Barriota por un Barriota Por un Le van a golpear Con todo Ojito Cuidado que van Con todo Por un Le quitan La inmortalidad No No le sacan La inmortalidad Pero eso si Tienen Barra libre Para poder hacer el lord A menos que Guays consiga hacer algo espectacular La tienen que sacar Le pega al patadón Lo saca fuera de la zona Tienen que echarse hacia atrás Kakarot Que consigue Suivir Salen corriendo Todos los integrantes Del equipo de Filipinas Tienen que Sacarlo de ahí De la zona Kakarot Que se puede morir Kakarot Que consigue de momento Evitarlo Eduard Que puede intentar Meter a una última Y salen La persecución Más dura La persecución Nivel Dios Que le mete Blacklist Pero Onik Filipinas Termina sacando Bueno le mete el muro Para intentar ganar segundos Para intentar ganar tiempo Para intentar tener a Fringe Para esa próxima escaramuza Les mete en la visión Les están buscando Owl Que sabe Dios Owl Que antes ha ido Con un pelo de vida A perder la inmortalidad Y eso era súper importante Para el equipo de Onik Filipinas Que siquiera Teniendo esa inmortalidad Les mete el stun Con todo Gana tiempo Intenta buscar tiempo De todas las formas posibles Aparece Fringe Para intentar Meter de nuevo La cobertura Que ha metido Como antes En ese En esa En esa Joder Como decirlo En ese flanqueo brutal Vamos ahí Mete la ultimate Para intentar Sacar de la zona Los chicos Del equipo de Onik Filipinas Vaya locura Le roba El buff azul Eso si Sensui Se está acumulando Una way bastante Importante En la parte de arriba Con la cual Deben De lidiar Los jugadores Del equipo de Blacklist Aparece Kakarot Sacan la visión Vamos a ver si son capaces De No van a ser capaces De nada Creo A priori Le meten La ultimate Con todo Kakarot Se la baitean Se va a morir Kakarot Se muere Kakarot La ultimate Debenus Que también cae Sobre el jugador Sobre el jungla Del equipo de Onik Filipinas Se van a meter Con todo hacia delante Nets Que no puede hacer nada Es mejor dejar la zona Y lo van a dejar Todo así Sensui Que va a volver Dentro de muy tarde Kakarot Dentro de muy tarde Esto podría ser Una buena oportunidad Para Blacklist De finiquitar La partida Podría ser Lo saca Tienen la wave En medio La wave De la parte De bot No se cuanto tiempo Va a tardar en llegar Pero lo que si sabemos Es que Por la parte de medio Pueden intentar hacerlo Les van a bloquear Oleadas Y nada Uff Super oleada Que tienen que aguantar aquí Mucho cuidado Mucho cuidado Mucho cuidado Intentan ganar visión Les va a caer La inhibidora Van con un minion Van con un minion Ojito que lo entran Muy bien Matan a Fritz Podrían matar A Restorriota Que meten loca Para ganar Tiempo Se va a morir Esto va a ser GG para Blacklist Que lo estaba comentando 2-1 para Blacklist Evita la situación De caerse al fondo Y ahora Si que si Pueden quitarle El puesto Número 3 A Onyx Filipinas Ojo Ojo que hay beso Ojo que hay beso Ojo que hay beso Ojo que tenemos beso Ojo que tenemos beso En el stage Y pues bueno Termina siendo Termina siendo Remontada Termina siendo Remontada Absoluta Por parte De Blacklist Y demostrando A Onyx Filipinas Porque son El excampeón Mundial De Mobile Legends Y actualmente Subcampeón Mundial De Mobile Legends Así que nada Tremenda partida Que se ha marcado Ambos equipos Ha sido una partida De locos Pero Blacklist Joder Siguen ahí Con su estrategia Y siguen Dominando Bueno A Echo De momento No le ganan Pero Y a Bren Esports Menos todavía Pero bueno Veremos Al menos De momento Blacklist Evita O se asegura No poder caer En un puesto bajo De playoffs O a saber que cosa Así que bueno chicos Blacklist sigue muy fuerte Como equipo Y pues nada Esto sería todo por hoy Y nada más Ya sabéis Este es abajo En la descripción El canal de Telegram El de Twitch El de Twitter El de Instagram Y por abajo Para suscribiros A la campanita De YouTube O si no hay que seguir Si me ha gustado el vídeo Dale a like Suscribíos Y hasta la próxima